¡Hola chicos y bienvenidos a otro capítulo más de cine! Y esta vez con la película Cences. Hemos ido a los cines Odeon Tres Cantos a verla y nos ha encantado, de verdad. Después de ese pedazo de tráiler que ya sacaron hace unas semanas que estábamos deseando verla, pero es que hemos salido encantados del cine, por fin un peliculón. Cences que ya es el tercer trabajo como director de Denzel Washington, que también es protagonista de la película. Y también participó Denzel Washington en la representación teatral que se hizo de Cences en Broadway en los años 80. Una obra además ganadora de varios premios Tony. Como atriz destacada en el cartel le acompaña Viola Davis, que tanto Denzel Washington como Viola Davis comparten nominación a los Oscars por un mejor actor y mejor actriz. ¿Y de qué trata Cences? Está mintada en los años 50 y narra la historia de un hombre afroamericano que tratará de luchar contra los perjuicios raciales y sacar adelante a su familia con una serie de acontecimientos que se van dando cuenta y también que hacen reminiscencia a la infancia y a la vida anterior que ha tenido ese hombre. Curiosidades de esta película, datos que ya hemos dado en la tercera película de Denzel Washington que está basada en una obra teatral. Decir que en 1987 cuando Paramount compró los derechos de esta obra pensó en Nelly Murphy para el papel de hijo menor de Denzel Washington. Sí. ¿Qué decir de esta película? Bueno, nosotros cuando estábamos viéndola nos hemos mirado y hemos dicho es que parece una obra de teatro. De verdad, es impresionante la calidad de los actores, cómo lo hacen, la calidad de los diálogos, hay diálogos que son para apuntar frases enteras y que te hacen pensar. Es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años. Pues yo he estado ahí parada contigo. He dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú. Algo en lo que te fijas en la película que te recuerda a esto, que da la sensación que es una obra de teatro, son las entradas y salidas de personajes dentro de una escena, cómo el movimiento de la cámara, cómo te lleva dentro, te sale fuera, como si fuera totalmente la visión tuya desde platea, digamos, de un teatro. Y eso lo hace muy especial. Además, de verdad, chicos, salís de ahí diciendo he visto una película de calidad, con un guión espectacular, con buen drama, con unos papelones que se marcan Denzel Washington y Viola Davis, con una historia que tiene chicha. Y de verdad, o sea, película. ¿Qué más películas basadas en una obra teatral los podemos recomendar? Pues Un Dios Salvaje, que además está grabada en escenas muy largas, como en teatro, en la que los actores que tenían que aprender los diálogos. Y Agosto con Dada de Sash, con Benil Streep y Julia Roberts. Eso es. Pues actualmente la nota que tiene en Film Affinity Fences es un 6,4, y nosotros le vamos a dar un 7,8. Sí, nos ha encantado y hemos salido al cine felices de ver una peli esta. Eso es. Pues así queda el ranking de películas improvisadas. Se ha colado por ahí. No dejéis de vernos. Tenemos muchas novedades que contaros. Estad atentitos a esta sección porque viene con novedades. Y viene un peli que nos tendréis que decir qué os apetece más, pero vendrán pelis como Trinspotting 2, la primera peli de la trilogía de Dolores Redondo, una peli española que yo me he leído los libros y estoy obsesionada, y tipo True Detective en España, hay que verla, sí o sí. Y también viene Logan, que somos súper fans. Así que... Eso es. Así que abajo os toca a vosotros decidir qué película queréis que hagamos. Poned en los comentarios, como siempre, mirad en nuestra cajita las cosas, los datos que hemos puesto sobre esta, y vosotros a escribir ahí. Eso. Y decidnos si habéis visto Fences, si os ha gustado, y si tenéis ganas de verla. También os dejamos aquí nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia, colaboración o recomendación cinematográfica. ¡Improvisamos! Ese es el plan.